Y ya está, de nuevo con el favor No lo vienes compadre, vamos pa' Fíjate que vine con nosotros No sé a doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que vine a conocer a doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas La que está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a doña Blanca Fíjate que vine a conocer a doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que vine a conocer a doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Fíjate que es una palomita blanca Que no vuela ya porque le faltan las alas Que no vuela ya porque le faltan las alas La que está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a doña Blanca La que está encerrada en pilares de oro y plata Abriremos un pilar para ver a doña Blanca Abriremos un pilar para ver a doña Blanca Abriremos un pilar para ver a doña Blanca Abriremos un pilar para ver a doña Blanca